Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 43 en esta ocasión ya deshace nos enfrentamos a legión bueno como ustedes sabrán no estamos teniendo una muy buena temporada que digamos por lo tanto teníamos que echarle todas las ganas del mundo y bueno me tocó camino 5 nuevamente viene perfecto para mi trinidad como ustedes saben esta trinidad es la que mayormente he estado trayendo en toda la temporada como primera pelea teníamos que bajarnos a la mole en el primer nodo a pesar de que el hércules puede llegar a tener daño masivo pues siempre y cuando puedas controlar bien la pelea esa mole no va a activar tanta protección a pesar de que yo tenía suicidas me potencié medianamente solamente tiró un golpe al aire ahí para que me derribara con su último golpe del especial 1 y así conseguir la tercera fuerza de hércules porque iba a necesitarlo sobre todo para la siguiente pelea que tenía con él ok entonces mi estrategia era súper simple ni siquiera interceptar con especial 1 lo único que tienes que saber es poder controlar las cargas de roca de la mole y pues finiquitado perdimos un poco de vida por lo que les comenté que tenía pensado yo conseguir la tercera fuerza con él y pues de ahí en más es súper sencilla la pelea conseguimos nuestras tres fuerzas ahora teníamos que enfrentarnos a américa chávez hulk era el indicado para esta pelea porque pues es hulk amigos soy inmune a las mejoras gracias a la sinergia de surfer por si se preguntaban y pues básicamente es solamente golpear golpear hasta que muera es américa chávez nos tiró un golpe fuerte porque por supuesto es américa chávez ustedes saben que esta luchadora es súper impredecible y de la nada te tira golpes fuertes como si estuviera cerca de ella entonces mi estrategia que era conseguir el especial 3 tratar de derribarla pero pues me di cuenta que con un especial 2 muy probablemente se iba a morir y si obtuve la oportunidad de hacerle parry la derribé con justo cuando iba a conseguir mi radiación gamma y listo combinando el especial 2 se murió y ahora la pelea que les comentaba teníamos que bajarnos a esta Cersei y ustedes dirán wow Cersei se puede complicar con Hércules si ok entonces me mandé que me pusieran pre lucha de magneto blanco para que pudiera yo aturdirla libremente en esta pelea lo único que yo tenía que estar pendiente era de eludir el especial 1 de ella que es un poco más sencillo que el especial 2 y de ahí nada más mantener la furia y tirar mi especial cuando tenga yo la furia y cuando su desviado esté inactivo ok un poco de condiciones que tengo que lograr a lo largo de esta pelea pero siempre y cuando seas paciente esta pelea no debe de ser ningún problema entonces aquí yo no estaba intentando conseguir la fuerza de derribar ya tenía las dos fuerzas tanto de interceptar como de derribarla a ella y lo que tenía que hacer solamente era cargar mi especial 3 nuevamente que cargue su desviado esperar y ahorita van a ver carga su desviado lo activa y no la derribo ok estoy esperando a que me tire ese especial 1 lo vuelvo a eludir me echo para atrás espero porque pues mientras está usando especiales cersei pausa sus ventajas y ahora si la derribo justo cuando termina su desviado consigo la furia y tiro mi especial 3 y vean nada más 60% en todo ese tiempo le he quitado 40% y vean nada más este especial 3 que le voy a tirar si la mando prácticamente a mimir el especial 3 le hace 40% de vida y el reflejo del especial 3 hubo un daño energético pues se encargó de quitarle el resto de vida y bueno ahora si después de esa pelea súper segura con hercules un poco lenta más lenta de lo usual pero muy funcional la verdad nos toca bajarnos a evonimau y déjenme decirles amigos que este bonimau ha sido el peor de todos tanto porque yo no le jugué tan bien como por también su comportamiento porque no pude hacerle tantos parries no conseguí tantas furias de hecho al inicio conseguí demasiadas furias y las suficientes como para activar mi radiación gamma cosa que no quería yo hacer yo solamente quería derribarlo al inicio y no quería activarle lo que es la radiación al final si la activé entonces tuve que esperar ese pull down estuve bloqueando varios golpes me dejó el flaquear porque no lo derribé lo suficiente entonces aquí dije ok tengo que conseguir especial 3 tirarlo y pues de ahí en más yo creo que puede ir muy bien la pelea hasta este punto tú dices bueno pues que lo tienes muy controlado no has perdido nada de vida y aquí es donde comete el error no eludo el especial 2 el onceavo golpe era imbloqueable lo olvidé y listo terminé perdiendo 50% de vida casi casi que dirás 50% no pasa nada pero no pasa nada si fuera un luchador de 6 estrellas pero no era un Hulk de 7 estrellas rango 2 me costó orbes y bueno se podrán preguntar pepe cork nodo 25 cork luchador que se beneficia del nodo global con Hulk desventaja de clase estás loco pues si estoy loco pero yo sé que esta pelea la puedo hacer la he hecho muchísimas veces en bodygrounds y en esta pelea también me mandé para que me pusieran pre lucha de magneto blanco y hay algo que tienen que tener en cuenta cuando pelean contra cork cork de por si por habilidad innata tiene resistencia crítica alta por lo tanto incluso con desventaja de clase ese cork no me va bueno yo no le voy a infligir tantos golpes críticos como se esperan por lo tanto no va a ganar demasiadas eficiencias y la ventaja que yo tengo en este nodo que no me puede robar ninguna ventaja porque soy inmune a las ventajas por lo tanto no va a tener ese poder extra el cork de que me robe ventajas por lo tanto puedo controlar muy bien la pelea a pesar de tener desventaja de clase y vean un minuto ha pasado y ya lo tenemos prácticamente entre las cuerdas y listo se murió ese cork sin problema alguno no tengo que interceptar puro golpe débil para quitar las cargas de roca y una pelea súper súper segura con Hulk por si no sabían que podían utilizarlo no incluso en desventaja de clase Hulk puede llegar a estar rotísimo es tan mamadísimo este hombrecito verde sinceramente es una de las mejores opciones y uno de los mejores 7 estrellas actualmente en el juego y bueno teníamos que bajarnos a abominación inmortal déjenme decirles que esta planeación me la dejaron súper sencilla me pusieron una abominación inmortal aquí junto con más místicos dije bueno esto es papita para Hulk aunque ahí tuve que bloquear ese especial 2 de abominación inmortal y como tenía ciertas desventajas aumenta su daño de él y por lo tanto recibí bastantito daño en bloqueo pero pues no pasa nada unos cuantos orbes más unos menos ahora toca bajarnos a longshot en el siguiente nodo de interceptar también y como les mencioné soy inmune a las mejoras por lo tanto no me va a dejar daño por incineración siempre y cuando obviamente no me golpee bueno me podría dejar creo que con el especial 1 pero creo que en realidad no me dejaría ninguno incluso si me golpea pero pues obviamente no vamos a probarlo no vamos a intentarlo y pues bueno interceptarlo cada cierto tiempo ya tengo mi radiación gamma justo en ese último golpe tiro mi especial 2 y fue suficiente para poder matar a ese longshot la misma estrategia íbamos a aplicar contra ese mollo porque pues nada más teníamos que interceptar nada más tengo que estar pendiente de que los prompts que le toquen a él no sean malos vieron que le tocó el de aturdir a un personaje por lo tanto no hice parada ni nada para que perdiera ese prompt y bueno el siguiente que le tocó era el de usar un super ataque e instantáneamente lo lanzó por lo tanto consiguió su segunda misión el mollo entonces aquí ya me empecé a preocupar un poquito más dije ojalá la tercera misión no sea una fácil para él porque ya comenzaría a dejarme de generación y le tocó el de retroceder y yo así de que ok bueno vamos a intentar matarlo en esta interceptada junto con el especial 2 y si con un especial 2 lo mandamos a mimir es una locura Hulk y bueno ahora nos tocaban dos peleas de subjefes por lo tanto compré una recarga de energy una recarga de guerra por lo tanto porque estaba potenciado ¿no? entonces para no volver a tener que potenciarme aunque iba a tener que potenciarme de nuevo pero para no atrasar a mis compañeros en dado caso que quisiera moverse y que quisiera moverse por la derecha ¿no? entonces me tocaba shocker shocker creo que ya lo hemos bajado en este nodo en esta temporada con Hércules lo único que tienes que estar pendiente es que pues prácticamente no vas a poder hacerle parada y vieron ese huifeo completo de mi especial 1 estaba cerca el shocker de mi y aún así me terminó huifeando o sea terminó eludiendo como si tuviera incorpóreo a veces el juego se bugea extremadamente mal la verdad y pues bueno ni modo ahora sí teníamos que nada más estar pendientes de que no perdiéramos tanta vida porque me tocaba todavía una pelea más con Hércules aunque en la asignación me había puesto a otro luchador y luego vamos a hablar un poquito más de eso la estrategia les digo como este nodo tiene nodo de salvaguarda no puedes hacerle tanto daño el daño está capeado de las dos fuentes tanto de tus golpes normales básicos como el daño extra que haces con la habilidad de Hércules entonces mi estrategia era que me utilizara puro especial 1 como les comenté y listo bajamos a ese shocker sin problema alguno perdiendo algo de vida y originalmente me había mandado con Hulk contra este hombre absorbente pero me acordé que con Hulk aturdes después de que ya consigues más de 5 furias aturdes activando la radiación gamma y dije no no voy a hacerlo con Hulk porque se puede complicar me puede retro aturdir y me puede matar y es que al hombre absorbente forzosamente tienes que derribarlo para que pierda sus formas y no se cure entonces dije ok cuál es mi solución mandarme con Hércules soy inmune al retro aturdimiento porque cuando tienes cargas de fuerzas eres inmune al aturdimiento nada más se te quita una carga que puedes conseguir luego entonces que era la estrategia que yo tenía que utilizar contra hombre absorbente y que tú siempre tienes que utilizar al pelear contra él es rotar sus formas y derribarlo cada vez que termina una animación del especial ya sea especial 1 o especial 2 y ustedes vieron que aquí ya se había renovado su forma de uru negro por lo tanto lo derribo y aquí mantengo mi defensa ¿vieron? ¿para qué? para que no me vuelva a tirar especial 1 y de nuevo se renueva la forma de magma y justamente ahora estoy baiteando su especial 2 lo voy a derribar nuevamente para que pierda esa regeneración y así me lo llevo lentamente bloqueando unos cuantos golpes pero siempre mantenerlo en su forma humana para que no se cure y ahora sí nuevamente baiteo el especial 1 lo vuelvo a derribar para que pierda su forma de urno negro se vuelve humano y repito el proceso una y otra vez si lo bajamos sin problema alguno desventaja de clase pero Hércules es una muy buena opción y ahora sí pasemos a la última pelea de esta guerra me tocaba nuevamente el jefe Kindred pero en esta ocasión como ustedes pueden ver tiene el nodo enlazado de aspecto de evolución originalmente no me mandé con este nodo obviamente no soy tonto pero pues desgraciadamente mis compañeros andan muy inactivos y disculpen por eso andan muy inactivos y su presencia el tuquito por lo tanto tuve que bajarme al Kindred con el nodo enlazado dije en teoría puedo hacerlo nunca lo he hecho pero en teoría se puede hacer lo único que me preocupaba en esta pelea era pues el que cuando carga bastantes poderes pues va aumentando su resistencia crítica su resistencia energética todas sus habilidades de Kindred del nodo se potencian más por el nodo de aspecto de evolución entonces tenía yo que estar pendiente de eso bueno activó sus 50 cargas por lo tanto me dejó la degeneración y yo así de que ok tengo que esperar ser paciente mi estrategia era la misma como tal cual les enseñé en la guerra pasada solo que en la guerra pasada fue súper fácil porque pues no tenía este nodo este nodo lo complicó mucho más obviamente entonces conseguimos nuestro especial 3 no importa que tuviéramos nada más 9 furias después del especial 3 voy a entrar en la radiación gamma de Hulk voy a conseguir mis 15 furias mi imparable porque está duplicado aproveché que estaba imparable para golpearlo y así que él cargara su especial 2 para que fuera más fácil de poder baitearlo y una vez con el especial 3 conseguimos demasiado daño daño masivo con Hulk y ahora si ya teníamos nuestro especial 1 listo para cuando consiguiera su ruteo entonces baiteo el especial 2 nuevamente vuelvo a pausar las cargas activa su ruteo él me tira especial 1 y ahora si intercepto con especial 1 y dije aquí se muere y pum que sobrevive y yo así de que no puede ser un por ciento intercepto me termina interceptando él lo golpeo pero pues al final un golpe era necesario para que se muriera y lo logramos logramos bajar a ese kindred de jefe ahora si ya mi otro compañero pudo moverse y ya después mis compañeros se movieron terminamos al final con 0 bajas en mi grupo logramos nuevamente otro donut y en general hicimos una guerra buena podría decirse pudimos haberlo hecho mejor obviamente pero pues esperemos poder conseguir este tipo de guerras en el que morimos menos de 5 veces porque pues ustedes se acuerdan la guerra anterior como nos fue que afortunadamente ganamos y pues bueno en esta ocasión igual ganamos la guerra en esta ocasión si nos lo merecíamos en mi opinión porque dar 3 bajas en una guerra sobre todo que venimos de una temporada muy mala es bueno es bueno la verdad así que pues felicidades sobre todo a mi grupo que terminamos el mapa con 0 bajas y una victoria más vamos a ver que tantas posiciones subimos todavía nuestra misión de poder quedar dentro de las 10 primeras alianzas es posible así que vamos a intentar lograrlo y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo el día de mañana cuídense mucho bye